El telescopio James Webb, el más adelantado para esta época, será lanzado el 25 de diciembre si las condiciones climáticas lo permiten. Esta herramienta de exploración espacial tuvo un costo de 10 billones de dólares y tiene más poder que el telescopio Hubble, que ha logrado explorar los confines del espacio durante las últimas décadas. El lanzamiento tendrá lugar en la Guyana francesa y estará a cargo de la Agencia Espacial Europea ESA, por sus siglas en inglés. Se ha puesto en órbita alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Este telescopio fue concebido inicialmente en 1989 y demoró más de 30 años en lograr su construcción entre NASA, la Agencia Espacial Europea, y la Agencia Espacial CALA canadiense. Construido con piezas de oro y grandes espejos, cuenta con grandes instrumentos científicos para tomar fotografías del cosmos. Una de las características más asombrosas es que debe funcionar a muy bajas temperaturas, por lo que será protegido por un escudo que se desplegará, aislándolo constantemente de los rayos solares. Este telescopio no orbitará la Tierra, sino orbitará el Sol. Con toda su tecnología y características especiales, el Webb tendrá 30 días de terror una vez entre en órbita, pues deberá desplegarse lentamente para evitar los rayos solares. La llamada visera solar que lo cubrirá comenzará a desplegarse seis días después del lanzamiento, incluyendo más de 400 poleas y 400 metros de cable. Aunque los primeros 30 días serán vitales, el telescopio necesitará unos seis meses para calibrar sus computadoras y espejos con el fin de entrar en funcionamiento. El James Webb buscará develar los misterios del nacimiento de las primeras galaxias exoplanetas posiblemente habitables. Más de 10.000 personas participaron en este multimillonario proyecto, que contó con amplia colaboración internacional.